¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 Del 22 al 30 de agosto se realiza la Semana Turística de la provincia de Villavista, en la cual se realizan una serie de actividades relacionadas con el turismo y sobre todo con sus costumbres y tradiciones. Esta celebración popular en honor a Santa Rosa se caracteriza por las salidas en Pandilla, que recorren las diferentes calles de la ciudad y al son de la música típica. Cabe recordar que la Pandilla es una danza costumbrista de la región. El día de hoy estamos visitando las fiestas patronales de Villavista. Hoy nos encontramos en una de las cabezonidas con esta peculiar banda, El Mono Humano. ¡Chequenlo! Este personaje disfrazado de mono llamó mucho la atención a cientos de visitantes, con un peculiar baile que cautivó a propios y a visitantes. En la costa, sierra y selva ya se siente el sabor de esta música que canta y que todos quieren bailar. Y la pela lime ya bailita y te la resulta hoy. No quieren reggaetonear, ya no quieren merengar, solo quieren... ¡Gracias! Dejamos a nuestro amigo El Mono y nos dirigimos a otra cabezonía llamada Integración, donde nuestro anfitrión Lenin nos espera. En tus palabras y promesas de mujer, ahora que te vas no creas que estoy llorando, otra chola tuya, tuya, enseguida ya encontré, vente nomás que me importa si algún día has de volver, por consiquí patacala, implorando mi querer. Señor Lenin, explícanos un poquito acerca de lo que tenemos acá. Bien, gracias por la invitación y por el reportaje, yo creo que va a ser de beneficio para nuestra provincia aquí en Bellavista, porque queremos impulsar el turismo. Bueno, me decías, acá tenemos por ejemplo el uvachado. Este uvachadito tiene un proceso ya antes de estarla, ¿no? Claro, claro, es una maseración. No, o sea, eso compramos aquí en Bellavista. La uva es, creo que lo traen de la ciudad de Tarapoto y el aguardiente, sí, de acá de Bellavista. Mayormente la mejor uva se trae de San Antonio, si no me equivoco, ¿no? Ah, sí, sí, de la ciudad de Tarapoto. También tenemos el uvachado aquí, eso sí lo procesamos aquí en nuestro propio local. Ahí está. No, el mazato. El mazato, ¿no? Eso sí lo procesamos aquí en nuestro propio local. Obramos unos 200 kilos de yuca o 250 que nos dura para toda la semana. Lo brindamos con todo, lo hacemos más o menos unos 3 o 4 días antes, que se dice la patrona, para tomarlo pues como se dice, cacha cacha. Cacha cacha. Cacha cacha. Pan de yema. ¿Esto qué es? Es el ñuto. El ñuto. El ñuto. Y por acá tenemos el bizcochuelo. Bueno, lo primordial acá es la presentación en el plato que está puesto, que es un famoso tiesto. Esto se comía antiguamente, ¿no? Sí, antiguamente. Bueno, hemos encontrado como un ciento de platos por ahí y eso es lo bueno que se rescata hasta el día de hoy, uno de estos, de estas reliquias, ¿no? Y bueno, por acá tenemos la infaltable chicha. Chicha. No, eso sí es. Esta es la que más le consume. Esta es la que más se consume. Consumimos más o menos un promedio de 200 litros diarios. ¿200 litros diarios? Y tenemos pues, lo hacemos una semana antes, ustedes han visto ahí que tenemos los tinajones, un promedio de 12 tinajones tenemos ahí. ¿Qué es lo que van a hacer el día de hoy? Más tarde de repente van a salir a pandillar, porque ayer estuvimos siguiendo la pandilla y hay tres cabezonías. Tres cabezonías, sí, tenemos en Barrio San Juan, Santa Rosa y los patrones de integración ¿Cómo es la cosa? ¿Salen todos y se unen una sola pandilla? Claro, o sea, cada uno salimos, o sea, por ahora salimos, cada uno agarra su cuadra, bueno, nosotros vamos a tomar chicha en San Juan, vamos a tomar en Santa Rosa y eso también viene. Claro, porque se bailan unos 10, 15 minutos acá y nosotros quisiéramos impulsar el turismo, ¿no? Porque realmente el turismo genera mucho trabajo al motocardista, al hotelero, a los restauranteros, todo el mundo, entonces lo que queremos es que la municipalidad tenga un rol empresarial para poder invitar a la gente que venga de afuera y promover el turismo, ¿no? Para que nuestra alcalde se bajara los ojos, el cerebro, ¿no? Para poder impulsar el turismo aquí en la provincia, nosotros estamos, de hecho, apoyar aquí en lo que es el desarrollo de la provincia. Bueno, entonces hay que hacer un salud por el desarrollo de Bellavista y por estas fiestas patronales Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima. Salud hermano. Salud. Y salud por Bellavista. Salud por Bellavista. Salud. ¡Eso! ¡Y de nuevo con ustedes! ¡Explosión! Estaba en una fiesta allá en la capital, todo el mundo gozaba con mil ricos. Después de conocer las bebidas típicas, entre otras costumbres, nos dirigimos al barrio San Juan a conocer otra cabezonía, la cual nos topamos con una gran algaradía y al son de la música típica y por supuesto preparando las bebidas típicas. Siendo un aproximado de las 5 de la tarde, el chapchico con su bombo, como el guía corona con su tambor, se preparan para salir por las diferentes calles de la ciudad. Donde cientos de personas se juntan para la famosa pandilla, aquí se juntan las 3 cabezonías para formar la gran algaradía, gritando y bailando, haciéndonos recordar que Bellaísta está de fiesta. ¡Ay, primo Nando! Eso sí, hay que tener un buen físico para poder estar bailando y pandillando por más de 3 horas consecutivos. Ojo que esto es de todos los días, así que anímese y no se quede con las ganas. Quiero amanecer, contigo quiero amanecer, que la vida es una sola y no me la quiero perder. Quiero amanecer, contigo quiero amanecer, quiero amanecer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Esta es la chicha fermentada? Esta es la chicha fermentada. ¿Y esto se diferencia a la chicha? No, o sea, con la chicha fresca le mezclamos. hay un secreto que yo encontré en lamas por ejemplo que a la chicha le decían hervir con el frijol este como lo llaman este frijolito? huasca acá con que hay un secreto que le hacen? mira nosotros hacemos, allá está la paila viste en el lupe? si nosotros ponemos el agua después le metemos piña, clavo de olor, higo y canela ese es el hupe? el secreto se le vieron 4 horas más o menos 4 horas porque el lupe es la harina esa espuma mejor dicho y eso lo puedes comer caliente con su pan eso tiene un nombre, otro lo conocen como hupe? no, el hupe mazamorra de maíz el espeso estamos en un salón donde están las bebidas típicas como el mazato, la chicha y bueno de acá estoy invitando para una pequeña danza de devoción que se hace a la Virgen de Santa Rosa ¿no? de Santa Rosa de Lima, así que vamos a hablar sumir sumir 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ¡Báilele Gonzalo! ¿Cómo se te ha ido? Después de pandillar y bailar y tomar nuestra chicha Decidimos dar una vuelta por la feria Así que acompáñanos Como toda fiesta patronal no puede faltar una feria Ahorro de sus juegos, de gente que viene a vender de todo Y nuevamente para todo el Perú Desde Jitos, explosión Todo el mundo baila el ritmo de mi tierra Todo el mundo canta la música en mi selva Esto fue nuestra visita en Bellavista por un día En sus fiestas patronales Santa Rosa de Lima Ya sabes que Bellavista tiene mucho por ofrecer ¿Qué esperas? Así que visítame Espera nuestra siguiente aventura de paso Tarecu y bailarán La pandilla danzarán Si Tarecu y cantarán Todo está en mi selva ¡Suscríbete! 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 Gracias.